Han salido nuevas cartas Showtime por primera vez chicos en el juego que se llama Blitz Curler Y en este video vamos a intentar ficharlos, así es que cada like que dejes en este video Será una moneda más, que me recargaré para un próximo pack opening Chicos, tenemos todos estos box draws Aquí hay jugadores como yo a Ocancelo Voy a comenzar con esto chicos Vamos a ver, mira la animación Cuando es fuego, no es que no lo distingo, no lo distingo Cuando es fuego, ¿quién diablo puede ser? Uy uy, aparece líneas Es que no se distingue boludo No se distingue mancos, no se distingue Mi primer jugador es Pepi, señores Tengo que aprender a distinguir cuando es una carta buena Cuando es una porquería, porque aparece siempre luces Dame luces, dame luces Pero no se cuando es un buen jugador Joao Félix, por favor No, no es Joao Félix Hermoso Eh, señores, yo quería No a Joao Félix, a Joao Cancelo Acá no me salió nada Ok, la animación ya lo vimos Pero señores Vamos, 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 vamos Por favor, mira es que sale Solo salen fuegos artificiales Solo salen fuegos artificiales Pero no se distinguirlo Sale lucecitas Eh, el 21, ¿quién es? Señores, me va a costar mucho Antes yo distinguía porque se apagaba la luz Pero ahora no se cuando, eh, literalmente Vamos por Joao Félix ¡Dame a Joao Félix! Mira, animaciones blancas puede ser un jugador top Si es animaciones blancas puede ser un jugador top ¿Así lo distinguimos? Señores, yo no sé, boludo Creo que está por liga o por algo Porque no sale mancos Señores ¡Vamos por las mejores cartas! ¡Vamos! Es que es animación blanca ¿Cómo es? ¿Cómo funciona? Animación blanca Eh, la luz del estadio no se apaga Mira, la del contorno Señores, atentos a la luz del contorno ¡Uy, Aubameyang! Ok, Aubameyang Señores, las luces del contorno Yo creo que es la clave ¡Las luces del contorno! ¿Sale fuegos artificiales? Puede ser, mira Del centro no se apagó Sigue brillando Es que no sé, boludo Creo que cuando sale Es que no sé, no sé No lo voy a distinguir No lo voy a distinguir Por favor, ayúdeme Mira, otra vez fuego Fuego artificial, pero no sé ¡Uy, se apagó! ¡Esto estaba apagado! No, sí está encendido Es que no sé, boludo No sé No sé, boludo No sé Me tienen que ayudar Eh, cuando vea la carta A lo mejor de estas nuevas Tendrá alguna animación Mira, el fondo El fondo Puede ser No Pratesi Señores No sé cómo lo distingo, boludos No sé si es por los reflectores De colores Porque no entiendo Mira, es la misma animación Hay, hay, bueno Hay, eh Color Es de color verde Es de color verde ahora ¿Qué es de color verde? Es que, chicos Las ligas creo que son diferentes ¡Uy, mira! ¡Ah, ok! Ok, ok, ok Cuando sale de color verde Puede ser esta carta Ok, me acaba de salir La primera especial Ok Atentos a las luces Del estadio de adentro Si cambia las luces Es de color blanca La luz blanca No, no, no Si es blanca no es Si es blanca no es Porque con el anterior Era verde Señores Es las luces del centro Es las luces del centro Me imagino que tendría que salir De este color de acá Color, eh, raro A ver Ok Eh, sale Mira, acá sale una Una cosa que no sé qué es Es blanca Mira, acá sale Uno, una cosa del eFootball Pero cuando sale esa cosa Creo que es una porquería Español Larín Oye, qué complicado, boludo Qué complicado Señores Tiene que salir El tema de El tema de los fuegos Eh, mira Cuando es No tiene fuegos artificiales Acá me parece que es una carta normalita Y cuando tiene blanco Es una carta muy normalita Mira Eh, es una Sí, es una carta normalita Lo acabo de descubrir, mancos Vamos Vamos, vamos, vamos Sí se puede Vamos A ver Este es normalito Uy, no, mira El techo se encendió Pero las luces de al fondo son blancas No entiendo Es que Cada liga es diferente Mancos Cada liga es diferente Le voy a dar 900 Señores Mi primer 900 en la nueva temporada Vamos A ver Señores La animación Ok Ok Lo de adentro Señores Es amarillo Es que es todos los colores Son 10 ¿Qué es? ¿Ah? ¡Oh! ¡Sí! ¡Mira! 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 ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Mohamed Salako! ¡Mira! ¡Qué bonita la hace, chicos! ¡No puede ser, boludo! ¿Qué es esto? Señores Bienvenidos Al mejor videojuego De fútbol para móviles Al mejor videojuego De fútbol para móviles En cuestión animación Tengo 7000 Señores Ahora sí Toma mis monedas Y es por Bueno Este no va a ser Ya lo acabamos de descubrir Lo acabamos de descubrir Lo acabamos de descubrir Este no va a ser Absolutamente nada Ya sé cuándo es la carta, chicos Ya sé La animación se enciende De todos los colores Dentro del estadio Bueno, acá no va a salir nada Cuando es blanca No es nada Cuando es blanca No, no, no Me ha encantado La animación Cuando mete gol Yo quiero ver Cuando salga Cuando salga Sonaldo ¿Será la misma? ¿Será la misma, Mancos? 6000 monedas De uno en uno Señores De uno en uno Creo que es jodida la cosa, boludo Me parece Me parece Que es jodida la cosa Me parece Que es jodidísima la cosa ¡Uy! ¡Puede ser! Dentro del estadio No, no es No es No es No se encendieron Todas las luces No, mira Las luces de arriba No, no es Las luces de arriba Se tienen que cambiar De varios colores Se tienen que cambiar De varios colores Si no, no es O sea Si no se cambia De varios colores Vamos Tengo 6000, Mancos Tengo 6000 No, esta tampoco no es Esta Esta no es Esta no No tiene ningún tipo De sentido Lo acabamos de descubrir Por favor Es que no va a ser Le tengo que dar De 900 Yo creo Pero yo quiero sacar Uno, un jugador Por favor Si sale Sonaldo No me gasto más Señores Esto no es Cuando es animación blanca Ya sabemos que no es Mancos Cuando es animación blanca No es Ok Eso puede ser Luz del No, no es Era blanca Era blanca Mancos Era blanca Y si mira Si es blanca acá Arriba No es O sea Si es animación blanca No es No, no, no Yo me voy Yo me voy con todo Cuando sale fuego artificial Todavía puede ser una cartita interesante A ver Ok Pero no está iluminada No está iluminado esto Y adentro es blanco No, no Este no es Este no es Es que yo ya lo sé Yo ya lo sé Tiene que A ver Lo curioso es que aparece un globito ¿No? A veces Mira, mira, mira Uy, este es Este es Se iluminó Pero de adentro no es Se iluminó No, no es Señores Eh No es No es No es No es No es No es Me parece que la iluminación de arriba del estadio No funciona así Esto de acá no importa Importa lo de adentro O sea Esto que está acá No importa Porque cambió de color No, no, no importa No importa, no importa Señores Tiene que tener varios colores Vamos Uy, ok No, de adentro del estadio es blanco Tiene que salir esos fuegos artificiales Y de adentro del estadio Esto de acá Esto que está blanco Tiene que cambiar de colores Pero como si estaríamos en una fiesta Ahí está la clave Puede ser esto Uy, sí Esta es Esta es Es verde No, pero verde ¿Eh? Señores Cuando es de color verde Salen las otras cartas Cuando es de color verde Y salen las líneas tipo rayos láser Es de las otras cartas que vienen Ok Señores Otro especial Este es otro especial Otro especial Ok No va a ser Eh, sí, sí Es otro especial Ahí está Claro Bienvenido El señor Correa Ok Otro especial Pero yo quiero Yo quiero ver a Zonaldo Yo quiero ver a Zonaldo Le voy a dar De nuevo Le voy a dar A ver ¿Puede ser? No Es blanco Señores Nueve de golpe Todo o nada Nueve de golpe Todo o nada Zonaldo Por favor Le voy a dar En 3, 2, 1 Me quedan 88 jugadores No ¿Sí? No, no es No es No es Manco Salió solo verde No Y bala ¡Novecientos más! ¡Aquí sale! ¡Zonaldo! ¡Este es! ¡Este es! ¡Mira! ¡Mira la animación! ¿Qué pasó? ¿Qué es esta animación? Zonaldo No puede ser ¿Qué es? Chicos Esta animación Era diferente Boludo Mira, 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 mira Es que era diferente Pero era Zonaldo Señores Señores Cuando sale un buen jugador Sale fuegos artificiales Sale un montón de cosas No, no Es que sale Sale la madre Mira El señor Federico Chiesa Y la animación esta es preciosa Le doy otra más de golpe ¡Todo o nada! ¡Al diablo! No puede ser Me quedé sin Zonaldo Boludo Me quedé sin Zonaldo Este no es Este no es Boludo No es No es No puede ser No me voy a gastar Boludo No me puedo gastar Todo el presupuesto Me voy a quedar Bueno, me ha salido Mohamed Salah Y me ha salido Mira, Zonaldo Y Foden Me falta Cuando es La carta super top Hay fuegos artificiales Pero Como si fuera Una fiesta Mancos Ya está confirmado Ya está confirmado No ¡Foden! ¡Foden, chicos! Lo salté Señores El único que no lo voy a sacar Es Zonaldo Sí El único que no voy a sacar Es Zonaldo Mancos Seis Bueno, ya no va a salir 500 monedas más Ya sé cómo funciona Mancos Lo hemos descubierto En este primer pack opening Señores 300 monedas Vamos con una No No es, boludos Todo o nada En 3 2 1 Señores Esto está preparado Para que te atraquen Pero de una manera Descarada No No 2 2 2 2 2 3 6 6 get 8 9 El 8 8